Sigue desde el polo judicial por el supuesto crimen, hasta que no haya sentencia, lo vamos a decir así, supuesto crimen contra Gisela Gutiérrez. Y vamos a hablar con Eduardo Peñalosa, que es el abogado, Fernando Peñalosa. Disculpe, Fernando, es así, empieza este juicio, es muy importante, contra uno de los imputados, el autor material. Sí, es correcto, buen día, ¿cómo estás? Es correcto, el juicio hoy empieza solamente contra el señor Díaz Tejera, por el homicidio, el autor material, el señor Daniel Quiroga, que es otro co-imputado, acusado por el cubrimiento, va a ser juzgado en un juicio común. Sí, la idea es empezar ahora en la mañana, temprano, han sido convocados la lista amplia de jurados, y vamos a empezar con la audiencia de selección de jurados, esa tarea vamos a estar haciendo toda la mañana. Y la agenda del tribunal pretende hoy al mediodía iniciar con alegatos de apertura, y ya seguir el día martes y miércoles con la recepción de la prueba testimonial, y pensar ya para el día jueves, alegatos finales y del veredicto. ¿Son muchos los testigos que van a pasar? Hay una nómina de aproximadamente 15, 16 testigos, en el trabajo previo a la audiencia hicimos varios acuerdos probatorios con la defensa, eso simplifica la necesidad de tener que acreditar cuestiones que podemos acordarlas y darlas por probada, entonces el trabajo ahí reduce sustancialmente la lista de testigos. Así que yo creo que podemos entre lunes y martes, entre martes y miércoles, terminar con la prueba testimonial. Por lo tanto, ¿hay suficientes pruebas, digo, a pesar de que no se haya encontrado el cuerpo aún de Gisela Gutiérrez? Bien, sí, nosotros creemos, estamos convencidos de la acusación con el doctor Carlos Torres del fiscal y de la querella, de que hay elementos para sostener una acusación, y un veredicto de culpabilidad también. La dificultad que presenta la ausencia del cuerpo, en este caso, está suplida por prueba testimonial, testigos que van a dar cuenta de qué sucedió esa noche, entre el 19 y el 20 de julio del 2015, quiénes estuvieron en un lugar determinado, la circunstancia en que el señor Díaz Tejera da muerte a Gisela, y la actividad que realizan después para ocultar el cuerpo. Y bueno, testigos que escucharon esa versión, y esa versión después se va ratificando con elementos objetivos, como son los impactos de llamadas telefónicas que hubieron entre el señor Tejera y los señores Quiroga, los rastros que se encontraron después en el lugar donde habría sido enterrada Gisela, y bueno, el cúmulo de pruebas que vamos a hacer jugar y valorar en el juicio. Bien, hoy está en el, digo, el señor de los acusados, el autor material. ¿Qué va a pasar con el otro acusado? Va a tener un juicio común con jueces técnicos, porque para el delito de encubrimiento no está previsto todavía el juicio por jurado. Creo que por una cuestión de economía procesal hubiese convenido juzgarlo en este mismo juicio para que los dos tengan las mismas posibilidades, las mismas garantías. Pero bueno, es una cuestión ya de orden legislativo. Fernando, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, hasta allí la palabra de Fernando Peñalosa, que es justamente el abogado creyente de la familia de Gisela Gutiérrez. En minutos entonces inicia este juicio por jurados tan importante en la provincia. Esto sucedió en 2015.